8 peleadores que vemos hay mucho talento pero el 75% de ellos ya están de salida yo vine a hacer cambios a hacer cambios que la gente vea si, ya tu te vas tu también te vas a ir ya ya tu estás de salida tu me vas a echar tu te vas tu no sirves tu me vas a echar no, yo no el talento ya se me cuesta tu estás saliendo ya que vas a salir a mi propósito a mi propósito a mi propósito a mi propósito ¿qué pasa cabrón? ¿cómo es? no, no, no pero quédense yo tengo el 75% que participo en este evento que dice que me voy que tú me vas a sacar a mí tú me vas a sacar a mí no, no te voy a sacar y bueno, entonces tú que estás diciendo habla por ti habla por tu rival no hables por mí no hables por mí no hables por ti no hables por ti ok, ok, ok oh, ok oh, yeah oh, yeah oh, yeah oh, yeah he's a thunderstorm he is at thunderstorms you will see my career Gracias.